Buenas a todos, hoy os explicaré cómo podemos guardar una copia de Windows 10 en un pendrive, es decir en una memoria USB, y de ese modo tenerla disponible cuando necesitemos volver a instalar el sistema operativo, o si en algún momento resulta necesario acceder a las opciones de recuperación usando para ello el instalador de Windows 10. Lo primero que haremos será irnos a esta página oficial de Microsoft, cuyo link os dejaré en la descripción del vídeo, y tenemos que hacer clic donde dice descargar ahora la herramienta, en este botón azul de aquí. Yo ya lo tengo descargado, es este archivo que dice Media Creation Tool, por lo que le hacemos doble clic para abrirlo. Como veis tarda un poco en abrir el programa, pero no os preocupéis ya que es normal, y además una vez abierto os saldrá este mensaje de realizando algunos preparativos, por lo que tenéis que tener algo de paciencia hasta que el programa termine. Una vez ha terminado nos aparece esta ventana donde tenemos que darle al botón aceptar para continuar, y nuevamente nos aparece el mensaje de realizando algunos preparativos, por lo que hay que esperar un poco más. Ahora ya hemos llegado a la ventana importante, esta de aquí, donde se nos dan a elegir dos opciones, y la que tenéis que marcar es la segunda, que pone crear medios de instalación, unidad flash USB, DVD, o archivo ISO para otro PC. Ya ha marcado esa opción, por lo que le doy a siguiente, y nos sale esta nueva ventana, en la que si os fijáis abajo hay una casilla que pone, usar las opciones recomendadas para este equipo, la cual voy a desmarcar. Una vez desmarcada vemos que estas opciones de aquí se desbloquean, por lo que si queréis podéis cambiar el idioma de la copia de Windows 10 que vais a crear, aunque lo normal es que por defecto os salga el vuestro. Luego donde pone edición no nos deja cambiar nada, por lo que lo dejamos así, y finalmente donde dice arquitectura, lo normal es dejar marcada la de 64 bits, que es la que usan los equipos actuales, aunque si a vosotros os sale marcada la opción de 32 bits, es que vuestro PC usa esa arquitectura, pero en cualquier caso si no estáis seguros, también podéis marcar la que dice ambos, y de ese modo la copia que vamos a crear, dará soporte para las dos arquitecturas, que es la que voy a seleccionar yo. Le damos a siguiente para continuar, y llegamos a esta ventana, donde se nos pregunta si queremos guardar la copia en una unidad flash USB, es decir en un pendrive, o si queremos hacerlo en un archivo ISO, en el caso de que la copia la prefiramos grabar en un disco DVD. Lógicamente hoy en día lo más cómodo y práctico es usar un pendrive, por lo que dejamos marcada esa opción, aunque si os fijáis se nos avisa de que necesitaremos una memoria USB de como mínimo 8 GB, por lo que tenéis que tener ese dato muy en cuenta. Además, otro detalle muy importante, es que todo lo que contenga el pendrive será borrado, por lo que tenéis que usar uno en el que no tengáis nada guardado, y además una vez creada la copia, tampoco deberíais usar ese pendrive para guardar otro tipo de archivos al mismo tiempo, por lo que si tenéis un pendrive de exactamente 8 GB os viene perfecto, ya que así no vais a desaprovechar su espacio, aunque en mi caso por ejemplo voy a usar un pendrive de 32 GB, por lo que tampoco hay ningún problema si usáis una memoria USB de mayor tamaño, en el caso de que sea esa la que tenéis a mano. Una vez aclarado esto, le damos a siguiente para continuar, y ahora se nos pide que seleccionemos en que unidad USB queremos guardar la copia de Windows 10, en mi caso me aparece un pendrive que he conectado al PC, y que tiene la letra H, de hecho si me voy a este equipo, vemos como en efecto aquí está mi pendrive con la letra H, el cual está vacío en este momento. Lógicamente en vuestro caso os aparecerá la letra asignada al pendrive que tengáis conectado, por lo que puede ser la letra H o cualquier otra. Y así le damos a siguiente, y el programa empezará a crear la copia, habiendo que aclarar que primero la descargará de internet, y seguidamente la copiará en el pendrive, por lo que esta operación puede tardar bastante tiempo dependiendo de vuestra conexión. En mi caso por ejemplo necesité aproximadamente una hora, por lo que voy a acelerar el vídeo para pasar más rápidamente este proceso, y por suerte mientras se lleva a cabo podéis seguir usando el PC si queréis para realizar otras tareas, aunque no lo apagueis hasta que el programa termine, por lo que hay que tener un poco de paciencia. Como veis tras un buen rato el programa ya terminado, y nos dice que nuestra unidad flash USB está lista, por lo que para comprobarlo vamos a este equipo, y miramos que efectivamente el pendrive, en mi caso la unidad H, ya contiene la copia de Windows 10, tanto para 32 bits como de 64 bits, ya que seleccioné ambas arquitecturas. Por lo que ahora volvemos al programa, y ya solo nos queda darle al botón finalizar para completar el proceso, siendo esto muy importante, ya que la copia de Windows 10 también se guarda de forma temporal en nuestro disco duro C, pero al darle al botón finalizar volveremos a recuperar ese espacio libre, por eso si os habéis fijado, hace un momento mi unidad C aparecía con menos espacio, pero al finalizar el programa ya lo he recuperado. Con esto ya tenemos lista nuestra copia de Windows 10 que podemos instalar desde el pendrive, y para eso hay que reiniciar el PC y configurar en la BIOS nuestra memoria USB como unidad de arranque, que es lo que voy a hacer ahora. Al reiniciar nada más me salga la primera pantalla, pulso la tecla suprimir y accedo a la BIOS. En mi caso la BIOS de mi placa base es esta, pero según de que marca sea vuestra placa base os saldrá una pantalla diferente. Yo lo que voy a hacer es poner la memoria USB como primera unidad de arranque, ya que de este modo cuando reinicie el PC se cargarán los datos del USB, en vez de iniciarse el sistema operativo del disco duro. Cierro la ventana para guardar los cambios y que el PC se reinicie, y aprovecho para comentar que otro método que también podía haber usado para cambiar la unidad de arranque, es pulsar F11 justo al inicio, ya que así me sale esta ventana donde se puede seleccionar con que unidad quiero iniciar el PC, que en este caso es el pendrive de la marca Toshiba donde he guardado la copia de Windows 10. Al iniciar desde el pendrive se carga el programa de instalación de Windows 10, y en mi caso me pregunta si quiero instalar el de 32 bits o el de 64 bits, ya que como recordáis anteriormente seleccioné ambas arquitecturas. Aunque antes de continuar os comento que si en esta ventana pulsáis la tecla F8, podemos entrar en las opciones avanzadas que nos permiten iniciar Windows en modo seguro. Por lo que tener un pendrive como este, nos viene muy bien cuando hemos intentado acceder al modo seguro usando otros métodos y no lo hemos conseguido. Puntualizado esto voy a retroceder para volver a la pantalla anterior, y voy a entrar en la opción Windows 10 de 64 bits. Al hacerlo se inicia el programa de instalación, y lo primero que nos sale es esta ventana donde se nos pregunta el idioma, que en mi caso es el español, por lo que al estar ya seleccionado le doy a siguiente. Ahora nos sale esta ventana que dice instalar, que es a donde habría que darle para empezar con los pasos de la instalación, aunque si os fijáis abajo a la izquierda dice reparar el equipo, y si pulsamos ahí entramos en las opciones de recuperación de Windows 10, por lo que nuevamente tener este pendrive nos viene perfecto para si alguna vez tenemos algún problema con nuestro Windows, y los otros métodos para acceder a las opciones de recuperación han fallado. Con todo esto ya sabéis como podéis tener en un pendrive, una copia de instalación de Windows 10, y como usar ese pendrive para acceder al modo seguro, o a las opciones de recuperación si vuestro Windows 10 os está dando algún problema, y no habéis podido entrar a esas opciones de otro modo. Además, también podéis usar este pendrive para instalar Windows 10 en el caso de que hayáis formateado el equipo o queráis hacerlo, aunque el proceso de instalación paso a paso lo explicaré en un próximo tutorial que dejaré en la descripción, para no hacer este demasiado largo, ya que en esta ocasión el objetivo era únicamente explicar cómo hacer la copia y guardarla en un pendrive si no sabíais cómo hacerlo. Por lo que hasta aquí el vídeo, si os ha sido útil podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda, dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. Hasta luego.